Cada día los chilenos se preocupan más por ahorrar y cada dato contribuye para ello, porque a veces puede ser mucho lo que se ahorre en una boleta. Y en el siguiente informe le mostramos maneras en que puede economizar en sus compras. Al mes compro el 5, que es el cobro de mi esposo, y compro las colaciones para tres niños y el almuerzo es para seis personas. Hace cerca de un año esta es la modalidad de compra de Claudia. Dice que el ahorro que consigue al comprar al por mayor es bastante. Cada que puedo lo recomiendo, en el colegio de mis hijos también paso la información, doy la dirección de acá, porque no soy la única que necesita de repente economía. Hay muchos que necesitan estar comprando y si uno compra de tres, es mejor. ¿Mínimo tres? Mínimo tres. Porque cada día las familias se agrandan y mientras se pueda gastar menos, mejor. No he usado nunca descuento yo. ¿Nunca en la vida? No he usado descuento. ¿De ninguna forma? No, de ninguna forma descuento. O sea, ahí nunca he entrado a comprar porque había un 25% de descuento. No. ¿Dos por uno tampoco? No lo recuerdo. Y como ella, deben haber muy pocos que no han comprado con rebajas al menos una vez. ¿Cómo se entera usted de las ofertas? A la vieja, caminando. Con mi descuento yo le pego a la visada, una telefonía y aviso y van a ver, van a ver, a tiro, no te hay descuento, voy a la visada, le pego a la visada y te voy a... Cuando uno llega a un lugar, de repente dicen oferta o qué sé yo, aprovecha esto, qué sé yo, y hay una vez... Ah, sí, la compro. Doy mi ruta. Y si tiene descuento lo que estoy comprando, bueno, sale. También, si se planifica, hay formas de cotizar antes de salir de la casa. En una página que mandan las ofertas, los comerciantes menores también mandan su oferta y sus descuentos. Me llega un correo que diga, hay descuento, voy a esos días para ver cuánto conviene o no conviene. Siempre hay disfrazado en una cosita, lo ponen más caro para bajarlo y uno crea que está más barato. Porque no piense que el chileno lo cree todo. Tanto averiguan e investigan dónde conviene comprar, que se han creado páginas como Descuentos Rata. Nosotros podemos verificar la oferta y antes de publicarla siempre revisamos que haya stock y realmente no hay nada más barato que lo que nos están mandando. Reciben cerca de 150 mensajes al día en cada plataforma. Revisan manualmente cada dato de ahorro que mandan los usuarios. La gente misma fiscaliza los precios y si encuentra algo mejor nos avisa y nosotros lo ponemos encima de la oferta que haya salido. Y para compras más comunes también están los Día D en los supermercados. Los clientes hoy día ya reconocen esa mecánica de buenos precios y por lo tanto los buscan y esperan esos descuentos para venir ese día en particular. Una modalidad que también implica en otros tipos de locales. Lo que hacen los pacientes más bien es programar sus compras y lo que están buscando en realidad es, dependiendo de su patología y también dependiendo de cómo es su tratamiento médico, ellos van ajustando sus días porque como los descuentos son todos los días, ellos van buscando en qué momento les conviene más. Pero como para enfermarse no hay aviso, YAPE es una aplicación de las que ayuda a comprar valores, tal como Canasta lo hace con artículos de distinto tipo. Generalmente compro los días de lunes porque ahí hacen descuentos. Por lo menos con la carne, con la carne sí, utilizo el descuento y la carne de vacuno, la carne de cerdo. No sé cuáles días son, pero nos avisamos entre personas, hay descuentos. Este está chorro porque no lo he visto. ¿Dónde hay una vendedora? No, no lo quiero. Chiquilla, este está con descuento, ¿no? 16.030. 30% de... Sí, está con 30%. Camila no deja pasar un descuento, es de las que se dedica a buscar ofertas. ¡Ay, tira, Dios, ¿tú en serio? Era viento real. ¿Tú te puedo creer? A mil pesos chiquilla es la oferta de los ventiladores. Hay post-it, miren, a 800 pesos, 500 pesos. ¿Y esos que están ahí como con diseño? Estos con diseño a 800. Fundas para cojines a 1.009. Esto también te saldría como el doble en las tiendas como de decoración. Mira, estos letros, por ejemplo, están en las tiendas grandes. Esto te saldría como 5 lucas, 3 lucas. Mira este, de Audrey Hepburn, a 1.300. Nos llevó a la tienda Market Chess de Ñuñoa, donde encontró varias cosas convenientes. Para regalar, puedes escribir un mensaje o algo a 2.500. ¿Cachepa un regalo? El regalo tiene como forma estrella. Mira, me encantó 1.500. ¿Está linda esa? Qué lindo. Estos son mosaicos que siguen para decorar. Distintos lados, por ejemplo, los baños, las cocinas. Exacto, y quedan muy bien. Los picaderos. Sí. Y están a 1.300, 1.800. Esto en tienda te sale en barrios 10 lucas. Ah, está excelente. Sí. Lo de que viene al final, el buscar tanta oferta igual, tiene que ver como con... Descontrarte con cosas que quizás no sabes que están, ¿verdad? Exacto, porque uno está acostumbrado como quizás a ir siempre a los mismos lugares, pero si te pones a buscar otros locales y lugares, obviamente va a encontrar cosas más baratas y nuevas, novedosas para ti. Por ejemplo, miren estas 800 pesos, están muy lindas. ¡Ay, qué lindas estas! Pero muchos se mantienen fieles a los puestos típicos. Un audífono con Bluetooth lo tenía a 12.000 pesos. Hoy lo encuentro acá, a Humada 327, vía pública, a solamente 8.000. También los tengo a 8.000. ¿Es un audioístico universal? Claro. Los audífonos tenía 2.000, los tengo a 1.000. Y es que dicen que el que busca, encuentra. Y el chileno tiene fama de sacar el mayor provecho a los descuentos, que por estos días podemos encontrar en todo tipo de negocios y productos. La gracia está en buscar. La gracia está en buscar.